Miren, estamos checando los huevos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muchas gracias, los huevos duran mucho ahí en el nido Y una forma de comprobar si están buenos, o sea, es decir, que no estén buenos, pues Es esta, miren, pueden ustedes su recipiente con agua Y luego... Ay, 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 y ese rayo de luz, que candela mucho, que hace que no se vea Ahí está Miren Échale, puede, vale ¿Están buenos? Pues miren, sí, 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 miren El S, que ya lo habíamos sacado, está flotando A ver el otro, vale Ahí está Y échale otro Mira Estos otros, ahí van Vean, miren Y otro Flota Flota ¿Qué quiere decir eso? Pues que flota Porque tiene gas Ya tiene mucho gas Si ustedes, si ustedes lo mueven Podrán escuchar Que se lo escuche como batido Ahí está Entonces, nos sirve Esto ya no está bueno Al quebrarse tiene un olor espantoso Este otro ya anda queriendo irse también Delphys Aquí tenemos otros dos Que ya están queriendo Ah También estos Estos ya Echalos para allá mejor Y todos estos ya los checamos, miren Y todos estos no flotan Entonces, ya están nuestros huevos Este es un método sencillo Para checar que los huevos Estén Buenos Para comerse Estoy aquí con el vale Mi sobrino Y él tiene muchos huevos Y esos huevos son de gallina Échale pues Échale otro Y échale otro Y échale otro Ahí está Ahí está otro Y ala Y uno Y dos Tres Cinco Cinco ¿Tienes plástico para tapar esta comida? Siete ¿En la olla? ¿En la olla? ¿En la olla? Este se quebró El coche ¿Ahí? No dejas de nada Ahí está Que se llegue la huevera ¿Cómo? Catar los huevos Y a ti no te gusta Catar los huevos Ya te enseñé Corte brazos Corte brazos Corte salud Amigos Estamos en su coche 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 Huevos Llevas todo Aquí por tío